Así que aquí hay algunas de las funciones de VladimirProp que encontró en los cuentos rusos. ¡Hola! ¿Cómo están? Los saludos desde la Bibliofrutaleza y aquí estamos observando uno de nuestros trabajos de SmartCars, porque este video, ya que estamos trabajando juegos de mesa, vamos a hablar sobre nuestro proyecto SmartCars y van a ver los beneficios que trae para trabajar en el aula de clase y la escritura creativa. ¡Vamos! SmartCars para Crear y Recrear Durante años se ha insistido en un replanteamiento de las sesiones pedagógicas de toda asignatura. Dicho replanteamiento debería, según los interesados, cifrar sus esfuerzos en componer sesiones de enseñanza-aprendizaje significativas, innovadoras e incluso lúdicas. Al respecto a esto último, el juego es jurado por muchos orientadores con cierto recelo. Parece que la lúdica dentro del aula promueve el desorden, la indisciplina y el desenfoque de los contenidos curriculares. Todo lo anterior, nada más alejado de la realidad. Con todo, el juego en el aula es fundamental. Parte de la distensión ofrece experiencias significativas. En nuestra experiencia, hemos podido observar cómo el juego en el aula deriva en dividendos cualitativos y cuantitativos nada despreciables. Además, aquellos alumnos que participaron en nuestras sesiones, especialmente en las Smart Cars, encauzaron sus energías a la realización de sus tareas asignadas. Debido a la naturaleza de la lúdica, que implica un fuerte componente colaborativo y el uso efectivo de las inteligencias inter- e intrapersonales, debe decirse que la autorregulación y la corregulación fueron constantes, impidiendo así con actos de agresión, desatenciones u otras irregularidades. En resumen, la terapia escritural que aquí tenemos gozó de éxito, puesto que se implementó en varios cursos que otorgaron gran atención a las mismas, especialmente niños y niñas, con improntas negativas en lo académico-disciplinario. Pero, ¿por qué el juego? Pues bien, resultan muy conocidas las bondades de la lúdica en el desarrollo psicomotriz del infante. Sin embargo, este vehículo de aprendizaje es hecho a un lado una vez el individuo entra en la adolescencia. En cualquier caso, y revisitando al sociólogo francés Roger Caillois en su obra Los Juegos y los Hombres de 1958, éste afirma que cuando el juego es impuesto deja de ser juego, porque simplemente el niño ya lo considera una actividad adulta. ¿Así que estoy aprendiendo? ¡Fuchila! Es así, mi kimono, estás aprendiendo. He allí distensión, goce, espontaneidad y no imposición, por lo que primaremos en un aula de clase las estrategias de estudio y organización, las autorregulaciones emocionales. ¿Y qué son las Smart Cars? Bien, las Smart Cars parten de sencillos presupuestos, aprender, colaborar, construir y competir. Se centran en temáticas culturales relacionadas con la literatura, las ciencias sociales y las ciencias naturales, aunque bien vale la pena señalar que toda disciplina del conocimiento humano es susceptible de ser trabajada con las Smart Cars y sus reglas de colaboración e implementación. Las Smart Cars se crean en un principio de colaboración totalizante, esto es, la construcción de las Smart Cars dentro de un aula de clase se lleva a cabo con materiales de bajo costo y debe ser realizada por la totalidad del curso. Las reglas de construcción se entroncan en el respeto, la comunicación, la proactividad y el conocimiento de la temática abordada. Tenemos entonces personajes de novelas, escritores, filósofos, superhéroes, bestias, héroes y dioses mitológicos, etc. Así como son funcionales para la creación también de juegos con base en ideogramas, adivinanzas, poesía o gramática. Si bien es posible llegar a clase con las Smart Cars ya diseñadas, no lo recomendamos. Bien sea que estas cartas sean realizadas en casa o sean realizadas por otros cursos, no es nada recomendable. El curso in situ debe realizarlo. La experiencia que parte desde cero nos ha ofrecido que una significativa tasa de éxito en lo que concierne a nuestros objetivos tiene que ver con la realización de las mismas personas que van a usar las Smart Cars. Y eso para apuntalar inteligencias interintrapersonales, entre otras cosas, y refinar condiciones estéticas en la entrega de un trabajo, adherirse a una clase desde la recurrencia del objeto cultural y la resignificación o el estudio dedicado tal como lo propuso Oswell. Ahora, con nuestras Smart Cars trabajamos las TFC. ¿Y qué son las TFC? Bien, para poder hacer esto, primero vamos a poner a los estudiantes a que observen una ilustración o realicen una ilustración de un episodio en particular de un libro del plan lector. Por ejemplo, es imprescindible, primero para diagnosticar habilidades, toda vez que esta ilustración que ellos van a realizar deberá estar acompañada de una breve descripción y eso va a dar cuenta de habilidades estéticas, manejo de paleta de colores, caligrafía, ortografía y redacción. Dicho lo anterior, tal prerequisito es ideal para establecer lo que llamamos las mesas de trabajo que propenden a las TFC, trabajo focal colaborativo, nuestro eje fundamental en aras de la significación y la potenciación de diversas habilidades, a saber, inteligencia intrapersonal, como hemos mencionado, habilidades lingüísticas y visuales espaciales, organización y puesta en juego de estrategias de conocimiento. Los trabajos focales colaborativos crean las mesas de trabajo. Con este diagnóstico anteriormente mencionado, vamos a establecer las siguientes mesas de trabajo colaborativo. Dentro del mismo grupo vamos a tener subgrupos, un equipo para hacer las márgenes de las Smart Cards, un equipo para hacer el dibujo, un equipo de pintura, un equipo de redacción y caligrafía, un equipo de ortografía, que no es otra cosa que el apoyo a redacción, un equipo de decorado, que es el equipo de apoyo a pintura. Y ahora vamos a ver cómo elaboramos las Smart Cards paso a paso. Bien, ya tenemos entonces delimitado nuestro libro del plan lector con el que vamos a trabajar. El libro debe de estar siendo leído porque las Smart Cards hacen parte de un proceso de preproducción, producción y postproducción. La materia prima esencial de las Smart Cards son tarjetas de cartón paja, que van a ser recortadas de 7 por 10 centímetros. El mayor número de estas tarjetas, que más o menos pueden ser 100 tarjetas por curso o por juego, varían entre un 70 y un 80%, deben de estar de 4 milímetros de grosor por ambas caras, con un color azul o un color rojo preferiblemente. Vamos a hablar de nuestro juego La Batalla por Troya. En La Batalla por Troya tenemos dos tipos de personajes, dioses olímpicos y dioses titanes. Los dioses olímpicos los pintamos de rojo, los dioses titanes los pintamos de azul. Con nuestro juego de Tom Sawyer hacemos lo mismo, chicos de rojo a adultos de azul. Esto nos permite crear dos grupos de cartas que van a estar balanceadas. Ahora, el otro número de cartas, más o menos entre un 20 y un 30%, lo vamos a dividir entre comodines y cartas ayuda. Y para identificar las cartas de ayuda vamos a pintar las esquinas de color verde. Eso sí, las cartas personajes tienen ya valores establecidos, que son ataque, defensa, experiencia, popularidad, magia, poderes, travesura, astucia, autoridad. Lo que tú quieras, dependiendo del material del cual tú estás sacando las smart cards. Es decir, por ejemplo, en los juegos de dioses tenemos ataque, defensa, experiencia, popularidad y astucia. Pero en los juegos de Tom Sawyer tenemos travesura, autoridad, experiencia, popularidad y creo que se nos escapa otro por allí. Bien. Ahora, una vez se ha establecido el diagnóstico del cual ya hablamos, distribuimos las mesas de trabajo. No hay que ser un experto para realizar los dibujos de las cartas. Un profesor o un estudiante más o menos amigable con el dibujo puede ilustrar la mayoría de cartas en tanto otros alumnos que ya están avesados replican estas imágenes como vamos a ver en esta ilustración. Eso sí, es preciso que las cartas personajes estén más o menos bien realizadas, que el dibujo sea inteligible y que frente al dibujo esté el nombre del personaje. Recuerden, estas cartas van boca abajo, no las levantan, los demás no se enteran de los valores. Es un juego de conocimiento y de estrategia. Las cartas personajes, así mismo, en su anverso deben poseer cinco atributos relacionados con las características de la historia, como ya lo habíamos mencionado. Y estas características, en el caso de los dioses que son ataque, defensa, experiencia, popularidad y astucia, están abreviadas. Y al frente le vamos a colocar un valor numérico que va a ir del 1 al 100. Por ejemplo, naturalmente un dios de la guerra, bien sea el Ares griego o bien sea el Tir nórdico, pues va a tener un valor de 100 en el atributo de ataque. Y seguramente ya discriminaremos también el ataque de defensa y según lo que observemos en el documento literario de su participación en la historia. Es decir, qué tipo de relaciones TGAres o TG-TIR con sus pares y esas relaciones están mediadas por los ataques, las defensas, la astucia o la popularidad. De allí resolvemos los otros valores. Bien, lo importante es que puedes reinventar estos valores, los puedes discutir con el grupo o los puedes replantear las características según lo que consideres con tus estudiantes, con tus amigos o con tus familiares, porque estas cartas también son para realizar en casa. Recuerda que este juego es para ser actualizado e intervenido según tu criterio. Ahora, las cartas ayuda tienen una ilustración del personaje, que es el personaje ayuda. También puede ser un objeto, puede ser un lugar. El anverso de la carta ayuda posee una cifra grande, gruesa, tipo letra globo, donde aparece un número que va a incrementar un atributo de una carta personaje. Es decir, digamos que en el juego de los dioses griegos, la batalla por Troya, te sale una carta ayuda como Pegaso. Y Pegaso incrementa la popularidad en 50 unidades. Supongamos que quieres incrementar la popularidad de un dios no muy popular como la diosa Eos de la Aurora. Eos no es muy popular, entonces vas a ayudarla con Pegaso a incrementar su popularidad. Y se pueden usar en cualquier momento. Las cartas comodín, este es otro cuento. Las cartas comodín son las cartas mágicas que van a ser más sustanciales y más estratégicas a la hora de ser usadas. Deben de tener estas cartas comodín una ilustración y en su anverso un enunciado. Ese enunciado explica para qué funciona, pero no necesariamente, porque a veces el jugador experimentado en el plan lector es el que, visitante recurrente de las temáticas del plan lector, va a ser el que lo va a usar más exitosamente. Vamos ahora con... Bien, ¿qué es lo que pretendemos con estas esmarcas? Vamos hacia la significación de productos culturales creados en clase. Tal como afirma María Montessori, un niño no puede asir un mundo cargado de significación si éste no le compete de manera inmediata a sus necesidades, o si no se instala en su marco de referencia contextual o afectivo. Y hemos corroborado esto con creces. En la etapa de preproducción, producción y postproducción de las smartcarts, sólo quien hace parte de ellas, como mencionamos anteriormente, y de manera activa, demuestra una verdadera progresión de sus habilidades e índices de desarrollo en juego. Hemos llegado a grupos de estudiantes con las smartcarts ya diseñadas por otros grupos, y créanme que no les interesa, no les interesa porque no hicieron parte del proceso. Además, las smartcarts también nos sirven para hacer proyectos bimestrales o proyectos de aula. Es necesario mencionar este pequeño apartado, porque las smartcarts de cualquier índole, bien sean metáforas visuales, ideogramas o juegos de rol críticos, necesitan de una fragua mediada por la experiencia y el tiempo. Por tanto, son producciones que necesitan enmarcarse en un proyecto bimestral. No puedes dar cuenta de un proyecto de smartcarts en una semana, necesitarás unos dos meses. Por eso se recomienda fuertemente que dicho proyecto no sea evaluado en su finalidad, sino en su proceso. Si vas a realizar evaluación a tus estudiantes con base en el progreso de las smartcarts y su construcción, no evalúes el final, evalúa el proceso, porque es que es un proceso largo. Cada sesión pedagógica destinada a este proyecto sería bien interesante que reciba una valoración cuantitativa y un seguimiento cualitativo. Bien, la inmersión lúdica y afectiva en este caso es fundamental para garantizar una resignificación, una apropiación del producto cultural, la materialización del esfuerzo y una sostenida intervención en el producto mismo a lo largo del año. ¿Esto qué significa? Que los estudiantes sigan retroalimentando el proyecto, que puedan cambiar las reglas de juego, que puedan introducir nuevos personajes, que propongan nuevas estrategias y sugieran otros ítems de acción diferentes a los personajes como nuevos comodines, nuevas cartas de ayudas, nuevos colores e incluso, como lo mencionamos, nuevas reglas. Vamos a hablar ahora de los aspectos sobre la mecánica del juego de las smartcarts. Recuerden, son susceptibles de ser cambiadas por el docente o los mismos jugadores si así lo desean. Las smartcarts preponderán el juego estratégico. Dicho juego solo es posible en la medida que se tiene conocimiento sobre la temática abordada, esto es, el plan lector, una unidad temática curricular como ciencias naturales o ciencias sociales, cómic o historia. No es un juego de azar, es un juego de estrategia. Quien más se sumerge en el mundillo de la literatura, bien sea literatura de corte narrativo o bien sea literatura de corte científico, es quien más va a tener posibilidades de vencer a su oponente. La suerte, estamos seguros, que no funciona mucho. Ahora, ¿cómo se reparten las cartas? Se puede jugar uno contra uno o en grupos que van de cuatro a seis personas, todos contra todos. El corte del mazo y su posterior repartición es realizado por el profesor o un juez. Siempre es necesario un juez que dirima la competencia. Puede ser también un alumno experimentado, uno de los mejores jugadores, y según el número de contrincantes, va a entregar a los jugadores de cuatro a diez cartas. Lo ideal son cuatro cartas. Diez cartas hacen una sesión muy larga. ¿Cuáles son las cuatro cartas? Por regla general, vamos a hablar del juego La Batalla por Troya de Nuestros Dioses. Por cada jugador va a tener dos cartas tipo personaje. Una de esas cartas personaje va a ser un titán, otra carta personaje va a ser un olímpico. Tiene un comodín y tiene una carta ayuda, máximo dos cartas ayuda. Suele suceder que algún jugador quede sin una sola carta personaje, por lo que deberá, a conveniencia, sacrificar una carta de su mazo en procura de la obtención de una carta personaje del mazo. Quiere decir esto que cuando se queden sin cartas personaje, van a sacrificar una de sus cartas para obtener una nueva. Una carta personaje. Cada carta debe estar a la vista del contendiente, no lo olviden. Las cartas tienen que ser vistas por los contendientes. Están sobre la mesa para que los contendientes sepan a qué se enfrentan. Y así puedan planear su estrategia. Si necesitas ver los valores de tu carta, inmediatamente la carta debes voltearla nuevamente boca arriba. Cada jugador en su turno decide cómo retar a sus contendientes. Esto es, decide el atributo en discusión. Si yo empiezo mi partida y tengo a Zeus y yo decido que Zeus va por popularidad, los otros contrincantes deben de sacar cartas para enfrentar a Zeus luchando por popularidad. No pueden cambiar el atributo porque es mi turno y yo soy quien decide cuál es el atributo en juego. A no ser que tengas un comodín que pueda cambiar esa regla de la elección del atributo. Y créanme que hay comodines para esto. O ustedes mismos, teniendo en cuenta situaciones, objetos o lugares de la mitología griega, de la Teogonía de Ciodo, que es nuestro documento literario principal, de allí pueden sacar el comodín para cambiar los turnos. Esto es muy importante en lo que vamos a decir a continuación. Cartas mal utilizadas, es decir, combinaciones de cartas ayuda o comodines que no van allí, demuestran desconocimiento del juego por parte del contrincante. Y por tanto, ese jugador pierde en ese turno su carta. Bien sea su carta personaje, su carta ayuda, su carta comodín. Por ejemplo, tengo a Medusa. Y digamos que Medusa me ayuda en ataque y defensa. Y quiero incrementar la popularidad de un personaje que sea bastante impopular dentro de la mitología griega. Impopular en el sentido que en nuestra contemporaneidad no lo conozcamos muy bien. Entonces tenemos a la diosa Temis. Y digamos que no es muy popular, quiero incrementar la popularidad y utilizo a Medusa. Pero Medusa no aumenta popularidad. Al aparejar a Medusa con Temis, no pierdo a Temis, pero pierdo a Medusa por darle un mal uso. Con cada carta perdida, acerca al jugador a su derrota y viceversa. Quiere decir esto, ¿quién gana? Quien quede con cartas. Contrario al juego de uno, no es quien se deshaga de las cartas. Contrario al vagamont, no es quien se deshaga de las fichas, es quien quede con cartas. Bien, vamos a revisar rápidamente uno de nuestros juegos creados con el sistema de Smart Cars. Vamos a revisar la batalla por Troya. ¿Qué es la batalla por Troya? Bueno, es un juego de mesa que ve de los principios de la creación de las Smart Cars anteriormente propuestas. La base del juego estriba en la estrategia y el conocimiento, donde dos a seis jugadores se enfrentan por la conquista de la mítica ciudad de Troya a través de una baraja que consiste en dioses, titanes, cartas ayuda. Dentro de esas cartas ayuda encontramos semidioses, mortales egregios de la antigua Grecia, objetos mágicos, criaturas mitológicas y comodines. ¿Qué significa mortales egregios de la antigua Grecia? No van a ser héroes, no van a ser semidioses, solo van a ser reyes o figuras muy conocidas de la antigua Grecia. Vamos a ver los personajes. Los personajes evidentemente son los ejes protagónicos del juego. Cada jugador juega su turno con base en cada personaje disponible en su mano. A saber, tenemos dos clases de personajes principales en la batalla por Troya. Tenemos a los titanes y a los dioses olímpicos de diferentes generaciones. Recordemos que este juego está basado en la teogonía de Siodo, por lo que requiere una juiciosa lectura grupal de este documento. Sin embargo, nos permitimos la licencia de introducir personajes de otros documentos grecolatinos, como la Metamorfosis de Ovidio, la Ilía y la Odisea, o la Biblioteca Mitológica de Apolodoro. Dentro de los titanes, pues tenemos a los titanes de primera generación, a los seis hermanos y las seis hermanas. Entre ellos, pues tenemos a Cronos, Urano, Gea, Erebo, Tártaro, Yapeto, Asia, Prometeo, Epimeteo, Leto, Cobus, Febus, Selene, Nix, etc. Y los dioses nos vamos a centrar específicamente en los dioses olímpicos más importantes. Tenemos a Ceres, a Hades, a Poseidón, a Estia, a Hades, bueno, lo repetí, Era, Zeus, Ares, Efestos, Hebe, Apolo, Artemisa, Dionisios, y ahí vamos encontrando otros tantos. Las cartas de ayuda, tenemos a, dentro de las cartas de ayuda, las bestias mitológicas. Dentro de esas bestias mitológicas vamos a encontrar, evidentemente, como ya lo mencionamos, a Pegaso. Vamos a encontrar a Cancerbero, vamos a encontrar a Hidra de Lerna, vamos a encontrar al Dragón Ladón, vamos a encontrar al León de Nemea, vamos a encontrar al, creo que es el Jabalí de Erimanto, si no estoy mal. Vamos a encontrar al Toro de Creta, bueno, vamos a encontrar todas esas bestias mitológicas y según su relación con los personajes de la mitología, pues ellos van a aumentar los atributos. Pero también vamos a encontrar a los mortales egregios, a Menelao, vamos a encontrar a Gamenona, a París, a Héctor, a Ayas, a Diomedes, a Eneas, no a Diomedes Díaz, a Peleo, a Velerofonte. Dentro de los semidioses vamos a encontrar a Castor y Poblus, a Hércules, a Quiles, a Perseo, etc. Bien, porque es importante entender esto, los personajes con los que estamos jugando en la batalla de Troya son estrictamente dioses. Más adelante vamos a hacer un ejercicio donde vamos a replantear la posición de los dioses y ellos se van a convertir en comodines sin cartas de ayuda y nuestros personajes van a ser semidioses o van a ser héroes de la mitología. Eso lo haremos más adelante. Bien, los comodines, importantísimos los comodines de nuevo, son las cartas más escasas del juego, solo puedes tener una. Pero ese valor estratégico del comodín es fundamental porque un comodín bien administrado va a cambiar el cariz de los acontecimientos del juego. Vamos a leer algunos de los comodines y algunas de sus funciones. Tenemos por ejemplo un comodín que se llama El Terror de los Olímpicos. ¿Quién es? Se trata de Tifón y Tifón puede usarse para vencer en el acto. A cualquiera de los dioses olímpicos en juego, pero deben de estar en la lista, deben de estar en competencia. Tenemos esta carta que nos gusta mucho y cuando jugamos a los jugadores les encanta cuando la sacan. El Hades. El Hades. No el dios Hades, sino el Hades. El lugar. Y el Hades tiene dos variantes. Algunos comodines van a encontrar que tiene dos variantes. La primera variante del Hades es que va a rescatar tres cartas del olvido. En el pozo del olvido, donde van a parar las cartas que han sido derrotadas, vas a sacar para tu mano a tres cartas personajes. Y la segunda variante es que vas a eliminar a tres cartas de las manos de tu oponente. Y esas cartas pueden ser personajes humanos o semidioses. ¿Qué es lo que sucede allí? Que cuando enfrentas a una sola persona, solamente le vas a poder eliminar dos cartas personaje. Pero cuando son varias personas, puedes distribuir esa eliminación. Bien. Tenemos también la carta comodín Hesiodo. ¿Y qué es lo que hace Hesiodo? Pues otorga máxima experiencia a un dios o titán favorecido por las musas. Y tenemos una que nos gusta mucho, que está por aquí, que es el León de Nemea. El León de Nemea es el mismo Hércules. Entonces, domina cualquier bestia mitológica. Anula sus beneficios. Y vamos a leer una última, que nos encanta también. Aquí solamente, vamos a leer unas dos más. Control de plagas. Control de plagas lo que hace este comodín es que cuando tú tengas a un semidios, a un héroe, como Teseo, Heracles o Perseo, lo vas a poder convertir en un dios. Y le vas a dar 100 de ataque. Los otros atributos están completamente en cero, pero 100 de ataque. Y además vas a poder destruir a todas las criaturas mitológicas horrendas. Horrendas, nótese. Como Quimera, Medusa y Tifón, entre otras. No vas a derrotar a Pegaso. No vas a derrotar a alguna otra criatura mitológica, entendida en el caris de Benéfica. Vale. Otra. Por Apolo. Por Apolo. Esta carta incrementa por 10 los atributos de los troyanos. O sea, los troyanos que están en la competencia van a tener un subidón de 10. ¿Y quiénes son esos troyanos? Para eso hay que leer la Ilía y la Odisea, para no terminar, digamos, dándole 10 de atributo al señor Aquiles, que está en la batalla de Troya, porque él no era un troyano. Él hacía parte del ejército de Aqueos. Aquiles, el Aquileo. Bien. Tenemos a Esparta. Es una muy buena carta. Este último, como hoy, lo vamos a observar. ¿Qué hace Esparta? Convoca cinco guerreros del sitio de Troya. Quiere decir que del mazo tú vas a sacar cinco guerreros. Eso es una cosa loca. Vas a quedar con cinco guerreros que hicieron parte de la batalla de Troya. Bien. Ahora, para finalizar. ¿Tienen preguntas? Estas son las preguntas que generalmente se hacen. ¿Cuándo es mi turno? ¿Qué se puede hacer en mi turno? ¿Por qué se perdió una carta sin tan quisiera usarla? ¿Cuántas veces se pueden usar cartas ayuda en un turno? ¿Cuáles son las posibilidades pedagógicas de este juego? ¿Cuál es el modo cronómetro de nuestro juego? ¿Qué son los óbolos en el juego? ¿Y qué son los pergaminos de Siodo? Si tienen todas esas preguntas, no olviden escribirnos a mikimonopower.com y nosotros con mucho gusto les contestamos. E incluso, si ustedes desean, nos podemos jugar una partida para que observen el juego, lo usen en sus procesos de escritura creativa y lo usen en sus aulas de clase. Pero bueno, ¿qué otros juegos se pueden crear con los sistemas de Smartcard? Bueno, no solo te beneficias con estos sistemas si eres maestro padre y madres esperado en cuarentena. También si eres escritor con el síndrome de la hoja en blanco. El anterior sistema es para crear competencias entre personajes literarios, pero también puedes ponerte imaginativo con los juegos de mesa para otros propósitos. Puedes hacer de todo con el sistema Smartcard y nosotros hemos creado lo siguiente. Hemos creado un juego de cómic, hemos creado juegos de mesa para promover la adquisición del inglés, hemos creado juegos de ciencias naturales como el que podrás ver en este video arriba, hemos creado juegos de metáforas y creación poética, hemos creado juegos de pictogramas y diagramas para trabajar competencias semióticas, y hemos creado hasta juegos de análisis estructural de los textos para mejorar nuestra producción escrita con base en los presupuestos teóricos de personajes como Campbell y Bradmir Pro. Como puedes ver, las posibilidades de trabajar con este tipo de Smartcards son fenomenales. Así que manos a la obra y cuéntanos, ¿tú qué quieres crear cuando crees tus propias Smartcards? ¡Listo! Esperamos pues que les haya gustado este video, y no olviden suscribirse. Vamos a ver ahora unas competencias, o esas eran antes. Bueno, el hecho es que vamos a hacer un juego de Tom Sawyer en nuestro último video, para que vean que este cuento de las Smartcards es un tema serio y no es tan difícil. Si quieren se comunican con nosotros y les resolvemos cualquier inquietud.